Esta es una oportunidad única de ver en nuestro país el show humorístico más original, creativo e inteligente de habla hispana. Dice que se interesó mucho por el tema de fecundación asistida y pregunta cómo hay que hacer para asistir a una. Vuelve a Ecuador, Le Luthier, con su magnífica antología Viejos Azmerreíres. Tienen una gracia. Una genial colección de las más brillantes piezas del grupo que cambió para siempre el sentido del humor. Únicas presentaciones en Quito, 25 y 27 de enero, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Compre ya sus entradas en ticketshow.com.es, Musicalísimo, Quorum, Ricky y Moller Jardín. Diez meses sin intereses con tarjetas ProduBanco, Auspician, Salsa Cocina Latina, Diario Metro, Pepe Botella S Quito y Grupo TV Cable. Yo le puedo enseñar a usted con un mantra a disminuir e incluso hasta anular, por ejemplo, el deseo sexual. No se moleste, maestro. Le Luthier te lo trae Top Shows.